Alessandra es una defensora nacida en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas, lo cual la hace aún más especial para el equipo. Cuando en su 22 años de edad ha demostrado su calidad en el balón pie estadounidense, ya ha vivido procesos con la selección mexicana en categorías sub-17 y sub-20. Pero, ¿qué la hace destacar en el terreno del juego? Alessandra es una jugadora versátil que se desenvuelve principalmente como central, pero también puede brillar en el medio campo defensivo. Su habilidad para golpear el balón con ambas piernas, sumando su capacidad para reaccionar rápidamente, hacen de ella una zaguera formidable. Además, su estatura le permite imponerse en el juego aéreo, ejerciendo una presencia importante en la defensa. Su trayectoria en equipos, como Cederrictos Falcon y Río Hondo, donde cosechó éxitos y títulos, respaldan su talento y entrega en el campo. Pero eso no es todo. Antes de llegar a Chivas, Alessandra fue sometida a una rigurosa prueba en el primer equipo femenil. Durante más de 15 días, demostró su valía y se ganó su lugar en el plantel. Y ahora, como parte de Chivas femenil, Alessandra buscará mantener el alto nivel defensivo del equipo, consolidándose como una de las mejores agueras de la Liga MX femenil. Estamos seguros de que su pasión y talento serán claves para alcanzar grandes metas esta temporada. Desde aquí, le deseamos mucho éxito a Alessandra Ramírez en su nueva etapa con Chivas femenil. Sabemos que dejará todo el terreno del juego para llevar al equipo red blanco a lo más alto. No olvides suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia del fútbol femenino mexicano.